Destacamos la reunión de la primera ministra Manuela Roca Boteo y con el personal funcional de la presidencia del gobierno de Untobo, Bata. El ministro de Sanidad, Mitó Ondo Ayekaba, ha inspeccionado el centro médico La Paz de Bata para conocer el estado actual del inmueble. Este miércoles la Fiscalía se ha pronunciado en el caso de la denuncia por secuestro y violación presentado contra Santiago Edu, actual secretario general del Ministerio de Seguridad Nacional. Para dar a conocer su actuación a la población en relación al tema de la señora Josefina. Quintiliano Viam Unculo, el alcalde del Ayuntamiento Central de Malavos, se ha reunido con los alcaldes y concejales de los ocho distritos urbanos. Ampliamos las noticias que acabamos de avanzar, además de otras correspondientes a la jornada de hoy. Buenas noches, Consuelo. Buenas noches, Esemi. En el TV Diario de hoy también hablaremos del equipo de médicos egipcios que se encuentra en el país desde este martes. Así lo veremos durante el desarrollo del TV Diario, pero antes conozcamos la actualidad deportiva con Katsina. Buenas noches. Buenas noches, Esemi. ¿Qué nos traes? El Zalag Nacional ya conoce a su rival en la siguiente ronda de la Copa de África. Guinea Ecuatorial se enfrentará a los Sili Nacional de Guinea Conakry. La espera no se ha hecho demorar una vez que se disputaron los últimos partidos de ayer martes en el Grupo C, donde Conakry se clasificó como tercera de su grupo con cuatro puntos. Lo vemos, Esemi, Consuelo, en los deportes. Así es, durante el cerro del informativo. Y de esta manera comenzamos con el TV Diario de este miércoles. ¡Gracias! Lo acabamos de anunciar. La primera ministra del Gobierno encarada de la coordinación administrativa, Manuela Roca Botei, ha mantenido una reunión de concertación este miércoles con el personal funcional de la presidencia del Gobierno de Untobo, Embata, a quienes ha presentado la nueva dinámica de trabajo a llevar a cabo durante el 2024. Para este 2024 debemos tener nuevas perspectivas, energías y nuevas innovaciones en el seno de la administración pública, porque el administrado espera de nosotros. Para ello, nuestros objetivos serán reiterar algunos principios imprescindibles en el rendimiento de Caracual, de su ámbito de competencia y responsabilidades. Y para que dé lugar a este rendimiento, está claro que hay unos indicadores que debemos cumplir y vamos a reiterarlos, como por ejemplo, la puntualidad, como factor indispensable para el rendimiento de los administrativos. Han sido las palabras introductorias de la primera ministra, después de desear un próspero año nuevo al colectivo de funcionarios de la presidencia del Gobierno en esta parte continental del país. La puntualidad es imprescindible para el rendimiento de una administrativa. Es imprescindible porque cuando se está, algo se está haciendo. Ya se ha dejado la cama, se está en la oficina, a la oficina no se viene a dormir. Luego los trabajos de la oficina también se están viendo con la debida puntualidad. Roca Botei ha vuelto a insistir sobre el tema de la puntualidad, señalando que una persona puntual demuestra responsabilidad, confiabilidad y el compromiso de sus obligaciones laborales, porque trabajando así evitamos el retraso de los trabajos administrativos. La persistencia de los funcionarios en sus puestos de trabajo también ha sido otro de los puntos tocantes por la primera ministra, donde ha recordado que, sin persistencia, la capacidad de crecer y desarrollar como administrativo estará severamente restringida. Lo que te hace saber que has hecho un buen trabajo es la persistencia por el resultado que hay. El trabajo del administrativo es así, difícil de pedir, pero conoce sus frutos a través del resultado. Por eso tienen que insistir, tienen que persistir, tienen que tener la debida paciencia, tienen que tener la oportuna capacidad de aguante laboral. No hoy sí y mañana no. No ahora estoy y a las 12 he ido al banco, he ido a inceso, he ido a no sé qué. Un trabajo en equipo permite lograr los objetivos fijados. Así, cada profesional pondrá de su parte para cumplir sus funciones pensando en el área al que pertenece, que cada vez se relaciona con otras áreas y departamentos. Ha matizado la encargada de la coordinación administrativa. Somos un cuerpo, una parte para que funcione. Pide la colaboración de la otra parte. Tal vez el ministro quiere firmar, pero si la secretaria administrativa no termina el trabajo, ¿cómo el ministro va a firmar? Somos un cuerpo, trabajamos para los mismos fines, trabajamos para los mismos objetivos. Por eso tenemos que prestarnos colaboración. No podemos esperar resultados diferentes si hacemos lo mismo. Para tener diferentes resultados, debemos cambiar nuestra manera de hacer las cosas, innovando cada día, ha subrayado Roca Botei. También apeló a los administradores y colaboradores a la autodisciplina, como un rasgo clave para la vida e indispensable a la hora de conquistar las metas deseadas. Según la primera ministra, la autoformación te permite adquirir nuevos conocimientos, habilidades y competencias útiles en la vida personal y profesional. Te ayuda a permanecer actualizado en el campo de trabajo, desarrollar nuevas capacidades y te permite ser más independiente y autónomo en el aprendizaje. Para ello, ha insistido sobre la lectura, para fortalecer los conocimientos que servirán de enriquecimiento, tanto en la administración pública como en lo personal. Un administrativo no puede aburrirse en su despacho. Si en esa hora entregaste un trabajo y tienes un minuto de sociado, mientras esperas que te coliga, autoformese. Para los directores generales, les ha instado a instruir a sus colaboradores, escuchando sus ideas y propuestas, para mejorar los servicios que les son encomendados. También ha felicitar el trabajo realizado por los funcionarios de la presidencia del gobierno de Bata durante los últimos meses del pasado año. Y por último, ha hablado sobre la planificación de los trabajos, porque permite organizar mejor y conseguir completar todos los retos que se propongan. Asimismo, ha escuchado las inquietudes presentadas por el personal funcionarial de la presidencia del gobierno de Bata y puesto sobre mesa las posibles soluciones. Continuando con su agenda laboral, la primera ministra del gobierno, Rob Caboté, también ha mantenido un encuentro de coordinación entre el Ministerio de Sanidad, Inceso y la empresa THL Perino, responsable del mantenimiento de los hospitales. Se trata de una reunión de negociación entre la empresa THL Perino, el Instituto de Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad, la cual ha presidido la encargada de la coordinación administrativa, cuyo punto ha sido saber del por qué en estos últimos momentos dicha empresa de mantenimiento técnico de los hospitales no está realizando su cometido y a su vez conocer hasta qué punto están los acuerdos firmados entre THL Perino y el gobierno. La reunión es consecuencia de las tareas de coordinación que el vicepresidente de la República está haciendo con ocasión a la mejora de lo que es el equipamiento y garantizar el funcionamiento óptimo de los hospitales de tercer nivel, tanto en Malagó como en Bata. Quedó pendiente que a nivel del hospital de inceso de Bata había unas problemáticas de mantenimiento que la excelentísima primera ministra tenía que coordinar para entender muy bien cómo se ha llegado a la problemática. Rocavo Perino, tras escuchar todas las partes intervinientes, ha instruido a los presentes realizar un trabajo en el que figuren las dificultades o deficiencias de cada departamento, fusionarlos a fin de poder tener un informe definitivo, el cual se presentará a las instituciones superiores. THL Perino lleva operando en nuestro país desde hace varios años. Es una empresa distribuidora de equipamiento hospitalario y de laboratorio, con sede en Portugal y sucursales en Angola, Cabo Verde, Mozambique y Guinea Ecuatorial. También lo hemos anunciado en titulares. Una comitiva del Departamento de Sanidad, encabezada por su titular, Mito Andoa Yekaba, ha inspeccionado el Centro Médico La Paz de Bata este miércoles. El objetivo de esta visita ha sido conocer el avance de los trabajos de instalación de aires acondicionados en todos los compartimentos de ese centro hospitalario. Una comitiva del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, encabezada por su ministro, Mito Andoa Yekaba, ha realizado una visita de inspección en esta jornada a las instalaciones del Centro Médico La Paz de Bata. El objetivo de esta visita ha sido para conocer el nivel de avance de los trabajos de instalación de los nuevos aires acondicionados en todas las instalaciones de este complejo sanitario. El Centro Médico La Paz tiene un gran problema urgente ahora mismo, que es el sistema de frío de la institución, y hemos querido ver cómo estaban yendo esos trabajos. Los problemas para lo que es el sistema centralizado de frío siguen en curso. Hasta cierto punto parece ser que hace falta una renovación global y hemos visto las alternativas que se estaban llevando a cabo para garantizar el suministro. Lo que nos tranquiliza es que al menos los kilófanos que estaban, dos de los cuatro kilófanos que estaban inhabilitados actualmente están en funcionamiento y todavía se tienen que realizar algunos otros trabajos. Hemos dado indicaciones para que estos trabajos involucren a más empresas a fin de que ahí donde no se había podido encontrar las soluciones para habilitar los otros dos quirófanos rápidamente nos puedan presentar las propuestas, incluyendo el espacio donde se está instalada lo que es el escáner. Entonces, esto es lo que mañana espero que presenten esta propuesta para que rápidamente se pueda reforzar el trabajo que hasta aquí ya se había realizado para que tengamos temporalmente todo el sistema de frío alternativo mientras buscamos la solución definitiva con el sistema generalizado de aires. Durante la visita, la directora del centro médico ha presentado al miembro del gobierno el trabajo realizado hasta el momento. Se está trabajando la comisión que en su momento estableció el vicepresidente de la República y que lo más pronto posible con la aceleración que le estamos dando a todos los trabajos que se han lanzado en el marco de esta comisión pensamos que próximamente podremos anunciar el funcionamiento ya del escáner porque el escáner que tiene el hospital La Paz es un escáner nuevo que realmente es el gran problema que tiene ahora La Paz pero que para que funcione o lo podamos dar en funcionamiento hace falta que el sistema de frío esté garantizado y eso es lo que se está haciendo los dos quirófanos y el espacio justo que habilita el escáner es lo que esperemos que de aquí a 24 horas se presente a fin de que lo más pronto posible podamos ya habilitar también el servicio de escáner para ese hospital. Mitua Ondo ha asegurado que su departamento ministerial trabajará en coordinación con otras instituciones para que el centro médico La Paz de Bata esté en buenas condiciones para garantizar el mejor atendimiento de los pacientes. En otro escenario el director de la Coordinación Hospitalaria y Enfermedades Crónicas No Transmisibles ha recibido al embajador chino acreditado en Guinea Ecuatorial Wang Wenbang en el Hospital Regional de San Paca. Cristólogo Gomba director de la Coordinación Hospitalaria y Enfermedades Crónicas No Transmisibles de Sanidad en compañía del personal sanitario recibió la visita del embajador chino acreditado en Guinea Ecuatorial Wang Wenbang en el Hospital Regional de San Paca en Málago. Durante la visita el embajador chino se interesó por el funcionamiento del hospital y se reunió con el personal sanitario. También visitó las instalaciones del centro entre ellas el servicio de fisioterapia que es de rehabilitación y también el ha rehabilitado para la medicina tradicional china o acupuntura. Además de las salas de hospitalización las salas de operaciones y las consultas externas. Estas visitas son en materia de querer conocer cómo está la situación de los centros sanitarios nuestros acá y para poder reforzar la cooperación china-ginea en el sector salud. Entonces lo que hemos hecho es recorrer un poco el hospital visitar las unidades principales como es urgencias la sala de internación radiodianóstico laboratorio. La visita como las otras le ha parecido satisfactorio. Durante esta visita Crisólogo solicitó al embajador chino la posibilidad de formar a cirujanos nacionales en materia de cirugía de mínimo acceso. Hemos insistido mucho en la formación de nuestros recursos humanos en el caso específico de la cirugía de mínimo acceso como se sabe hay un simulador en el hospital regional donde la brigada china está enseñando a los médicos guineanos de forma simulada pero estamos pidiendo a que esto sea algo más práctico que se pueda implementar. El embajador chino manifestó su satisfacción por el nivel de desarrollo de la sanidad en Guinea Ecuatorial y sobre todo los felicitó por la nueva extensión del hospital regional de Zampaca además de destacar la importancia de la cooperación entre los dos países en el ámbito de la salud. Por su parte Crisólogo Mba agradeció la visita del embajador chino y destacó la importancia de la cooperación con China para el desarrollo de la sanidad en Guinea Ecuatorial. El hospital regional de Zampaca es un nuevo establecimiento sanitario y extensión del hospital general de Malabo que cuenta con una capacidad de más de 100 camas y ofrece servicios de hospitalización cirugía consulta externa y urgencias entre otros. Se encuentra en el país un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional para conocer el contexto real del funcionamiento de las unidades de atención a crónicos y palurismo del nuevo hospital de Zampaca y varios centros de salud. Los técnicos del Fondo Monetario Internacional han visitado este miércoles conjuntamente con la dirección general del VIH SILA perteneciente al Ministerio de Sanidad y Bienestar Social a las unidades de crónicos del hospital de Zampaca Centro de Salud María Alfonso Acabin y el Centro de Salud Madre Visila con el objetivo de conocer el funcionamiento de las unidades de atención a crónicos y palurismos que utilizan estos sanitarios. Es una visita del Fondo Mundial a Guinea Ecuatorial debido a que el Fondo Mundial va a hacer una donación a Guinea Ecuatorial para la lucha del VIH SIDA y malaria en nuestro país. El año pasado el equipo directivo del Fondo Mundial ya estuvo aquí en Guinea en los cuales trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Sanidad y el equipo de los programas de VIH y malaria presentándoles los planes estratégicos de cada programa para que se pueda implementar con los fondos que vayan a lunar se puedan implementar actividades basadas en el plan estratégico de los programas. Se prevé que este acuerdo se ejecute en el mes de abril para que los ministerios de Sanidad, Asuntos Exteriores y Hacienda analicen junto al FMI los próximos proyectos a realizar en Guinea Ecuatorial. A nivel sanitario se empezaría a trabajar en la ciudad de Bata al ser la zona con prevalencia alta del VIH SIDA en el país según reconoce el Ministerio de Sanidad. La pandemia de la COVID-19 que golpeó al mundo entero ha colocado la vigilancia epidemiológica en el foco de la política global. Detalles en el siguiente reportaje. Desde hace varios años la OMS trabaja con la posibilidad de que una enfermedad desconocida provoque una pandemia grave con el objetivo de que los sistemas de respuestas sanitarias se preparen ante cualquier brote. El término enfermedad X es una expresión adoptada por la OMS en el año 2018 para referirse a la posibilidad de que un hipotético patógeno todavía desconocido cause una pandemia internacional grave. No se trata por tanto de una enfermedad concreta pero sí de una probabilidad real. ¿Y cómo podemos prepararnos ante un nuevo brote? Aunque la idea no es del todo nueva lo cierto es que desde la adopción del término han sido varias las investigaciones científicas que han trabajado con el concepto en un intento por desarrollar herramientas para prevenir detectar y combatir la transmisión de la enfermedad X en el futuro. En la actualidad además de la enfermedad X las enfermedades prioritarias según la OMS son la COVID-19 la fiebre hemorragica Crimea-Congo el virus del ébola y el virus del Marburgo. Cercanamente emparentados la fiebre de Lhasa los coronavirus MERS y SARS el virus Nipa y las enfermedades enipavirales la fiebre del valle del RIF y el Zika. Dejamos atrás el sector salud. El ministro de Planificación y Diversificación Económica Gabriel Vago Biagnima se ha reunido este miércoles con todo el personal de su ministerio en Bata donde el encuentro el miembro del gobierno ha presentado el plan de trabajo diseñado para este nuevo año. Muy breve en la reunión Gabriel Vago Biagnima ministro de Planificación y Diversificación Económica este miércoles ha mantenido un primer encuentro de toma de contacto con el personal afecto a esta cartera para instarles y presentarles el programa que deben ejecutar en el ejercicio 2024. En esta reunión también ha asistido el personal de Andeje y de Ineje donde todos aquí han recibido orientaciones sobre cómo deben trabajar partiendo desde este mes de enero hasta el mes de diciembre. Vago Biagnima ha recordado a los aquí reunidos que ya no están en la fase de planificación sino que actualmente están en la fase de ejecución. De hecho está poniendo a disposición de todo el personal todos los medios suficientes para que los trabajos programados sean ejecutados según las líneas trazadas. También ha puntualizado que se buscarán mecanismos para mejorar las dificultades que atraviesan una de las cuales el personal de Andeje ha presentado ante el ministro sus carencias a la hora de llevar a cabo su trabajo. Necesidades que evidentemente Vago Biagnima ha prometido trabajar en ello para la buena marcha de su llamado. El ministro de Pesca y Recursos Hídricos Francisco Merina Catalán ha mantenido una reunión por videoconferencia este miércoles con los países de la CAC para encontrar solución a los problemas que enfrenta la Comisión Regional de Pesca del Golfo de Guinea Corre. Angola, Sao Tomei Príncipe, Congo Bradavi, Camerún, Congo Kinshasa y Gabón son algunos de los países que han asistido a esta reunión y que son miembros de la CAC. Durante el transcurso de esta reunión extraordinaria se instaba a los ministros a encontrar urgentemente de una solución a las dificultades por las que pasa la Comisión Regional de Pesca del Golfo de Guinea conocido como COREB. En particular, la reforma que tuvo lugar en la CAC en 2019 que convirtió a la COREB en una institución especializada de la CAC de modo que la financiación de la COREB debe estar totalmente cubierta por el presupuesto de la Comunidad Económica de los Estados de África Central CAC. El ministro de Pesca y Recursos Hídricos ha comenzado su intervención hablando sobre la evolución de esta organización y ha mencionado que los ministros se reúnen en comités técnicos especializados para formular recomendaciones al Consejo de Ministros de la CAC sobre cuestiones sectoriales y problemáticas que sean de su competencia. Medina Catalán también ha hablado sobre la difícil situación que atraviesa la COREB considerando la posibilidad de recurrir al pago de atrasos con sus respectivos países. Por otra parte es imprescindible dirigir recomendaciones adecuadas a los órganos decisorios de la CAC con el fin de mejorar las estrategias de esta organización y mejorar su funcionamiento. Por último el ministro de Pesca ha mencionado algunos de los puntos que se presentarán en la próxima reunión ordinaria tales como la presentación informativa de los principales ejes de la política integrada de los mares las aguas continentales compartidas de la CAC y la estrategia de la economía de desarrollo de la economía azul sostenible. Esta reunión especial es un foro apropiado para que las partes interesadas consulten sobre la fórmula más apropiada para mantener el funcionamiento de la COREB. El juez Pedras el juez Santiago Pedras Gómez del juzgado central de instrucciones número 5 de España declara desestimado el recurso de reforma interpuesto contra Nicolás Obamantza Carmelo Bonobian e Isaac Nguemando Así es. Esto llega ante el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal Español sobre el traspaso de las investigaciones del caso especial número 2 para 2023 a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Guinea Ecuatorial en contra de Nicolás Obamantza Carmelo Bonobian e Isaac Nguema Ondó acusados presuntamente por secuestro retención ilegal y tortura. Ante el recurso de reforma presentado por el Ministerio Fiscal Español y otras fuentes sobre el verdicto del auto sancionado por el juez Santiago Pedraz Gómez en Madrid el 8 del presente mes de enero 2024 donde los tribunales españoles cedían la competencia de las investigaciones del caso especial número 2 para 2023 a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Guinea Ecuatorial en contra de los acusados Nicolás Obamcham Carmelo Bonobian e Isaac Nguemondó precisamente en esta línea este martes 23 del mismo mes y año tras varios debates entre la justicia de Guinea Ecuatorial que preside Francisco Ewingemamique y la española el juzgado central de instrucción 5 de España que encabeza el veterano juez Pedraz Gómez ha denegado la apelación interpuesta como recurso de reforma presentada por doña Virginia Aragón Segura procuradora de los tribunales de España actuando en representación de Soledad Nkenengameyan Silvia Vindangama y Pedro Efangama esta nueva decisión de la justicia española en complicidad de la Guinea Ecuatorial haciendo justicia se fundamenta en los siguientes aspectos según el reciente auto dado en Madrid este martes 23 del presente mes y año 2024 como se razonó en el auto recurrido no hay base para entender que Guinea Ecuatorial como pueblo soberano no esté dispuesta a llevar a cabo la investigación o no tenga capacidad para realizarla no basta señalar en la acusación que este país libre e independiente y su poder judicial son corruptos o que no cooperen si se trata de presuntos delitos no perpetrados en territorio español y los investigados tampoco residen en España ni son ciudadanos españoles en esta línea de actuación tampoco es investigada la república de Guinea Ecuatorial ni su sistema judicial sino se trata de acusaciones concretas con individuos concretos por eso hay que concretar las causas de este caso y con ello definir si concurre la cláusula o no y no basar el asunto en simples conjeturas tajante y contundente haciendo justicia así lo ha determinado el juez español en el presente auto que mantiene a la sala segunda de la corte suprema de justicia de Guinea Ecuatorial que preside Francisco Winkmanigbe como la responsable de llevar a cabo las investigaciones en contra de los tres ciudadanos ecuatorguineanos acusados presuntamente de secuestro detención ilegal y tortura en este sentido se ha dispuesto desestimado el recurso de reforma interpuesto por el ministerio fiscal español y otras fuentes de acusación al no haber lugar a reformar el primer auto de fecha 8 de enero de 2024 seguimos con más tras varios días de trabajo ha finalizado este martes la reunión de la CEMAC con el Banco Mundial con palabras de agradecimiento a la comisión por la invitación y a todos los que han hecho posible esta reunión el director de operaciones del Banco Mundial encargado del diálogo con la CEMAC Saint Fantamari Kanté dijo también que después de estos trabajos realizados espera que siga habiendo una buena relación con la comisión para hacer posibles los proyectos presentados durante estos dos días de intenso trabajo después tomó la palabra Buteyna Germasis directora del Banco Mundial quien ha hablado de las perspectivas de trabajo resaltando la importancia de la colaboración entre ambas partes el vicepresidente de la CEMAC Charles Asamba Ungondo en representación del presidente Baltasar Engunejo ha dicho que esta reunión ha servido de ayuda para la materialización de algunos proyectos presentados por la CEMAC ha sido otra de nuestras noticias de portada la fiscalía de Malabo ha dado a conocer a la población su actuación ante la denuncia presentada por Josefina Angué el pasado 19 de enero contra Santiago Edu actual secretario general del Ministerio de Seguridad Nacional quien está siendo acusado por los supuestos delitos de tortura violación y secuestro la fiscalía de la región insular se pronuncia ante la denuncia de Josefina Angué contra el secretario general del Ministerio de Seguridad Nacional Santiago Edu El pasado viernes 19 del presente mes Josefina Angué se presentó ante las cámaras de Asonga Televisión para denunciar a Santiago Edu Asama por haberle violado secuestrado y torturado A raíz de estas acusaciones en Asonga Noticias la fiscal jefa adjunta de la audiencia provincial de la región insular Hermelinda Aquelo Ochaga ha dado a conocer a la población la actuación del Ministerio Fiscal en este caso El Ministerio Fiscal se presenta aquí hoy para dar a conocer su actuación a la población en relación al tema de la señora Josefina quien denunció haber sido maltratada ante los medios nacionales por el señor Santiago Edu actual secretario general del Ministerio de Seguridad Nacional Actualmente lo que ha hecho la fiscalía es visitar a la señora donde está ingresada en el hospital general la que nos dio información de primera mano El Ministerio Fiscal maneja hasta el momento contra Santiago Edu los delitos de secuestro violación tortura abuso de funciones entre otros que podrían ir encontrando durante las investigaciones Y de entre los supuestos delitos que actualmente manejamos tenemos el de violación secuestro tortura abuso de funciones entre otros que no descartamos que entre otros que vayamos encontrando a lo largo de las investigaciones y los mismos también le serían atribuidos a todos los implicados que encontremos de forma directa o indirecta hayan formado parte en el momento seguimos en fase de investigación previa lo que significa que seguimos teniendo un presunto autor no estamos aquí manifestando que es el autor de los hechos seguimos de hecho manejamos el término presunto hasta tanto no concluyamos con las diligencias no podemos dar a conocer las medidas que se vaya que la fiscalía vaya a adoptar tiene tiene arresto eso es lo que nos consta tiene arresto de hecho hemos solicitado del director general de la gendarmería a que se le ponga a disposición de la fiscalía de guardia los que están los que están destinados en la gendarmería para que el señor pueda prestar ahí su para oírle en declaración la fiscalía está actuando de oficio según lo establecido en el artículo 99 de la ley fundamental nos faculta actuar porque nosotros estamos en defensa de la legalidad estamos aquí para defender la ley el ministerio de la fiscalía a través de la fiscal jefa adjunta de la audiencia provincial de la región insular hermelinda aquel ochaga ha invitado a la población a que deje de tener miedo que los ciudadanos aprendan a denunciar si se dan cuenta que sus derechos están siendo violados porque para eso está el ministerio fiscal y de manera especial ha enviado un mensaje tranquilizador a la víctima y su familia diciéndoles que la fiscalía hará todo lo posible para que el autor y cualquiera que haya tenido algo que ver paguen conforme a la ley en primer lugar a la misma víctima como a su familia y a la población en general que la fiscalía ha tomado cartas al asunto por lo tanto hará que todo el peso de la ley caiga sobre toda la persona que ha tenido que ha formado parte directa o indirecta en este asunto estamos invitando a la población a que deje de tener miedo y que cojan el hábito de denunciar porque los fiscales no somos adivinos nosotros no podemos saber que tal persona está pasando por tal situación es verdad que en algunos casos la fiscalía actúa de oficio pero para que actuemos de oficio que es lo que tiene que ver debe haber una noticia previa sin la noticia la fiscalía no puede llegar a actuar cambiamos de tema el secretario de estado del ministerio de información prensa y radio de ombrigol piño ha presidido en la ciudad de bata el acto de clausura del seminario organizado por la asociación de prensa de guinea ecuatorial donde algo más de 100 jóvenes han recibido amplios conocimientos en el campo audiovisual leóncio brigol piño secretario de estado del ministerio de información prensa y radio ha presidido este miércoles el acto de clausura del curso de capacitación organizado por la asociación de prensa de guinea ecuatorial en anagrama a sopje que venía impartiendo a algo más de 100 jóvenes con residencia en esta ciudad capital el seminario ha sido fructícero según los mismos participantes el seminario ha tenido una duración de tres días los dos días han sido de teoría y el tercer día por la mañana hemos llevado a los cursivistas en las instalaciones de la radio televisión guinea ecuatorial para que ellos a la vez puedan ver lo aprendido en la teoría que lo vean de manera práctica de hecho han sido un total de más de 100 y 5 estudiantes que se han escrito yo creo que es una pista positiva porque no sabíamos que esta gente valora el trabajo de los medios de comunicación al ver que se implican que quieren unirse a las filas de los profesionales de los medios durante tres días de formación los participantes han recibido varios conocimientos del mundo audiovisual de entre ellos la redacción de las noticias el montaje y la edición respectivamente ya que soy estudiante en periodismo me he inspirado venir adquirir más conocimientos porque uno no lo sabe todo hay que adquirir más conocimientos de hecho he venido y la experiencia ha sido muy buena muy buena estamos en la presentación de programas y de diarios y muy excelente hemos pasado muy bien son primero poner en práctica lo que hemos aprendido porque de nada sirve aprender algo sin ponerlo en práctica de hecho pienso ponerlo en práctica así ya que no solamente es pensar que si hemos hecho la formación aquí aquí es donde vamos a trabajar sino buscar una institución donde puedo seguir aprendiendo más y en lo sucesivo poder así poder trabajar en lo que he aprendido pues como también estoy aprendiendo la cámara en el ministerio ya la orientación que nos ha dado ya iré a dar más a mis compañeros la orientación esta que es muy necesario con ellos esta tarde a los demás jóvenes que se adiestren no a venir a formarse más porque cada día hacemos cosas nuevas de los demás y que nadie los sabe poder resaltar que este curso de capacitación es parte de las actividades programadas en el marco de la celebración de su aniversario una formación que se daba por concluir con la entrega de certificados a todos los participantes el director de operaciones del banco mundial Tseik Kanté ha realizado una visita a las instalaciones del ministerio de comercio para una toma de contacto con las autoridades de este departamento además de conocer el plan de diversificación económica esta visita ha estado guiada por el ministro delegado de esta entidad ministerial Alberto Doria Lajay quien ha hablado con el director de operaciones del banco mundial sobre la labor de la cartera de su parte Tseik Kanté director de operaciones del banco mundial ha explicado la razón de su visita que según él se centra en conocer todos los métodos que este ministerio ha establecido para la diversificación con el fin de ayudarles mediante subvenciones económicas mientras tanto Alberto Doria Lajay ha dicho que el ministerio necesita que se materialice la ayuda financiera de parte del banco mundial para que las pequeñas y medianas empresas del país pongan en marcha sus proyectos después de una larga charla el invitado y su delegación en compañía de varios miembros del ministerio han conocido los diferentes departamentos de la ventanilla única y del ministerio en general El alcalde del ayuntamiento central de Malabo Quintiliano Biaúnculo se ha reunido este miércoles como hemos señalado en titulares con los alcaldes y concejales de los ocho distritos urbanos que componen la localidad para presentarles su plan de trabajo Durante este primer encuentro de toma de contacto Obiánculo ha informado a los presentes que la corporación municipal tiene un nuevo plan de acción que está diseñado a largo plazo para el mejor funcionamiento de la institución Obiánculo al dirigirse con los concejales ha dejado claro que la administración del ayuntamiento debe ser descentralizada para que sea más eficaz y eficiente para ello ha dicho que apuesta por la política de acercamiento a la administración a todos los ciudadanos El alcalde presidente al dirigirse con sus máximos colaboradores les ha pedido trabajar en coordinación para que todos los problemas que se venían dando en el seno del ayuntamiento puedan resolverse e igualmente ha invitado a estos a cumplimentar la voluntad política del gobierno en lo que respecta a las mujeres que vienen en las aceras y los ciudadanos que dejan sus materiales de construcción en las aceras el nuevo alcalde ha hecho saber que a partir de mañana realizará recorrido por la ciudad y al que se le encuentre se le solicitará sacar su mercancía de las vías públicas Por último Quintiliano Biánculo ha dicho que el gobierno municipal tiene previsto formar posos de permanencia a los policías locales y que procurará que cada funcionario permanezca en su destino de trabajo Lo hemos comentado al inicio de este telediario este miércoles el equipo de médicos especialistas procedentes de Egipto se ha reunido con el secretario general de la fundación Constancia Manguenzo como Anacleto Olomibui junto con la directora general para conocer los trabajos prioritarios que llevarán a cabo durante su estancia en el país En el sector sanitario sabes que la fundación se dedica a intentar atender las capas vulnerables entre ellas están los enfermos y se acaba de construir un nuevo hospital que forma parte de la red de hospitales de la fundación El Guadalupe y nuestros hermanos egipcios a través de la embajada egipcia en Malabo se han comprometido se han ofrecido a llevar a prestar los servicios sanitarios necesarios han visitado el hospital que reúne las condiciones para poder dar y prestar ese servicio Hoy en nombre de la presidenta fundadora les hemos llamado para darle la bienvenida en su día les daremos una cena de honor de bienvenida pero con el que nosotros queremos que ellos estén familiarizados con la sociedad guineana ellos son africanos como nosotros y que antes de trabajar reciban el aliento de la fundadora y tengan la conciencia de estar entre nosotros como si fueran sus propias casas y hemos augurado el éxito de su trabajo que creemos que va a beneficiar a mucha gente a la población de Guinea Ecuatorial Los 22 médicos de diferentes especialidades apoyarán al sector sanitario de Guinea Ecuatorial en la detección de distintas patologías durante el encuentro el director del proyecto ha prometido dar de su parte junto a su equipo para hacer posible todo lo que esté a su alcance cabe destacar que estos especialistas trabajarán en el nuevo pabellón de la clínica Virgen de Guadolope de esta ciudad capital y por ello de antemano han visitado las instalaciones de la Fundación Constancia Mangue de Zocomo al ser el brazo motriz que podría facilitarles varios recursos de casos a tratar la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas de Bata celebra su décima semana de reflexión humanística con varias actividades académicas y culturales la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas de Bata de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial este viernes 26 al sábado 27 del presente mes de enero organiza la décima edición de la Semana de Reflexión Humanística cuyo tema de debate es el rol de la diplomacia y derecho humanitario en la resolución de los conflictos internacionales según el programa de actividades de este encuentro académico que gira en torno a Santo Tomás de Aquino patrono de esta institución académica del AUNGE darán comienzos sobre las 10 de este viernes con una misa de acciones gracias en honor al Santo más sabio que como intelectual consistió en conciliar la fe con la razón este foro académico desde el 2011 reúne a estudiantes profesores investigadores y hombres de cultura para reflexionar sobre un tema de interés social con varias ponencias entre ellas la diplomacia y la resolución de los conflictos internacionales el rol de la política exterior de Guinea Ecuatorial en la promoción de la paz y seguridad subregional así como la ponencia sobre el derecho africano en la resolución de los conflictos regionales la facultad de humanidades y ciencias religiosas invita a todas las personas a participar en dichas reflexiones humanísticas de resolución de conflictos resolución alternativa de los conflictos que puede darse de acuerdo a cuatro procedimientos el arbitraje la conciliación la mediación y la negociación sobre mesa nos llega una noticia de última hora el vicepresidente de la república encargado de defensa y seguridad nacional su excelencia Angemo Biang Mangue ha concedido audiencia este miércoles a la empresa asiática Alas Alvar Autos Industrias quienes se han presentado en el palacio del pueblo de Málamo con el objetivo de instalarse en Guinea Ecuatorial para fabricar y vender vehículos en la subregión de África Alas Bar Autos Industrias desea instalarse en Guinea Ecuatorial es la información que su director ejecutivo venía a trasladar a su excelencia Angemo Biang Mangue en la cita acordada entre ambas personalidades este miércoles celebrada en la jefatura de estado esta sesión de trabajo ha servido de marco para escuchar y analizar un proyecto que vendría a sumarse a los esfuerzos que despliega el gobierno en su agenda de diversificación económica cara al 2035 con más de 15 años de experiencia Alas Bar es un desarrollador y fabricante de confianza de productos automotrices blindados de alta calidad que sirve a militares fuerzas especiales jefes de estado VIP entidades comerciales entre otras en ese sentido la empresa ha explicado al político ecuatorguineano que desean instalarse en una localidad estratégica del país a fin de vender su gama de artículos no solo en Guinea Ecuatorial sino en toda la subregión de África por su parte Ndomo Biagamangue ha felicitado la iniciativa de la firma asiática y les ha dado luz verde para que se instalen en el país además de comunicarles que gozarán de algunos beneficios para poder desarrollar cómodamente su actividad en la nación puesto que Guinea Ecuatorial está abierto a los inversores que fomenten la mano de obra nacional e inviertan con el espíritu ganador-ganador no se alejen enseguida llega Cachinas con la actualidad deportiva Unifuente de Innovación patrocina este espacio muy buenas noches el Zalang nacional ya conoce a su rival en la siguiente ronda de la copa de África en Ecuadorial se enfrentará a los Sili Nacional de Guinea Conakry la espera no se ha hecho demorar una vez que se disputaron los últimos partidos de ayer martes en el grupo C donde Conakry se clasificó como tercera de su grupo con cuatro puntos después de finalizar primeros de grupo A el cuadro que dirige Juan Micho bien buscará el pase a los cuartos de final enfrentándose a los Sili Nacional de Guinea que terminaron la ronda entre los mejores terceros en el caso del Zalang Nacional se clasificaron para la ronda eliminatoria empatando frente a Nigeria y ganando a Guinea Bisaúr y al anfitrión Acosta Remarfil para adjudicarse los siete puntos además de concluir en primera posición de grupo por lo que Emilio Joa López y compañía afrontarán esta fase como favoritos por su parte los adversarios los Sili Nacional de Guinea se clasificaron al concluir entre los mejores terceros y el mejor del grupo C el equipo dirigido por Kawah Diahara empató contra Camerún ganó a Gambia y perdió frente a Seregal para conformarse con cuatro puntos y ahora buscará el pase a cuartos viéndose las caras ante el Zalang Nacional los de Juan Michá han vuelto este miércoles a los entrenamientos después de descansar todo el día de ayer nuestro compañero Pedro Obama que se encuentra en Avillán nos lo cuenta el Zalang en el Zalang han reanudado los entrenamientos con miras a su próximo adversario los Sili Nacional de la República de Guinea en la rora de octavos de final de la Copa de África 2023 en la sesión matinal han estado disponibles para Juan Micho Obian los 27 convocados los titulares frente a Goddard Marzil han realizado un trabajo específico mientras que los demás integrantes tocaron el balón destacar que el Zalang Nacional buscará el pase a los cuartos de final recibiendo a los guineanos en el estadio Alassan Guatara en Avillán el próximo domingo 28 de enero de 2024 y lo hará después de concluir la fase de grupos como líder con 7 puntos Unifuente de Innovación patrocina este espacio Consuelo Sili hasta aquí con los deportes Gracias Cachina por toda la autoridad Audiencia Esto ha sido todo por hoy Esto lo por hoy Volvemos mañana con más noticias Buenas noches ¿Por qué... Gracias por ver el video.